...el Mundial, viejo. El patón Bausa iba a ir al Mundial. Bueno, en definitiva parece que al final no va al Mundial porque lo echaron. Le avisaron que no siguen a Arabia Saudita. Recuerden ustedes, él no dirigió en la eliminatoria. Arabia Saudita estaba clasificado y lo convocaron o lo llamaron al patón Bausa para que lo dirigiera en el Mundial. Bueno, le avisaron que no, en definitiva. Y nuestro soca lo dice, ¿va a venir Ramón? Ramón Díaz, es una cosa de locos. Ramón siempre cae parado, que podría ser entonces el sucesor del patón Bausa pensando en el Mundial, en Arabia Saudita. Bueno, la cuestión es que Ramón consiguió dos títulos en Arabia desde su llegada en 2016 y actualmente se encuentra en la final de la Liga de Campeones de Asia. Conoce el fútbol de ese lugar. Se va a disputar la final que tiene que dirigir y después se sumaría a la selección de Arabia Saudita. El 17 y el 24 de noviembre. Después de la derrota amistosa ante Bulgaria, que fue ayer, Edgardo Bausa fue despedido. No les gustó cómo jugó el equipo. Terminó cayendo 1 a 0 contra Bulgaria. Y en definitiva esto le termina costando el puesto a quien fue también seleccionador de Argentina. Esto es muy raro, va todo demasiado rápido. Es una ensalada muy importante. Y bueno, vamos a ver si Ramón en definitiva es otro técnico que puede ir al Mundial. Estamos rezando acá y estamos cruzando los dedos para que en definitiva otro técnico argentino que pueda estar en el Mundial sea el Tigre Gareca, que tiene que jugar partido de vuelta contra Nueva Zelanda. En Perú, recuerden ustedes, partido de ida. 0 a 0 el empate de la selección incaica. Bueno.